Yo le jugaba conmigo en todos los apartamentos y me decía, para tener sequina, que cuando tú caigas ahí muerta te vas a ver bonita. Y yo le decía, por favor no me mates, por favor déjame vivir, déjame salir de esta habitación y no me busque más. Y yo le digo, no, 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 porque yo vine con un objetivo y yo vine a matarte esta noche. Cuando ella robó la pistola, que le pintó el seguro, que me dijo, ahora te mueres, yo escucho una voz que me dijo, lucha por tu vida. Cuando empezamos a perseguiar, que yo caigo al suelo y ella se queda parada, yo logro doblar la mano de su pistol, de la mano. su pistola. Y cuando ella dispara, creyendo que me había disparado a mí, el tiro que ella disparó, entró por esta pierna, salió por el costado, chocó en la pared y volvió y tuvo reentrada. En ese momento ella caía al sol y me dice, venga, me dio un tiro. Yo lo que pensé fue, agacharme, tomar la pistola y dame un tiro. No le puse la mano a la pistola. Cuando iba a agacharme, escuché la misma voz que me dijo, defiéndete. Me dijo, llévala al hospital que esta mujer está viva. Pienso agacharme de nuevo para matarme. Y escucho la misma voz, llevada al hospital que esta mujer está viva. La llevé a la clínica, la dejé en la clínica, volví a un apartamento. Estaba en choc con la cabeza grande. Ahí empezó a llegar la policía, empezaron a llegar los vecinos. Yo me entregué. La gente me ofrecía dinero para que me fuera del país. Y una amiga dijo, no, no, el que no tiene hecha no da sospecha. Ya se la ha entregado porque es inocente. Cuando me entregué a la policía me llevan a la clínica. Cuando me llevan a la clínica salen los policías y me dice, bueno, joven, te tenemos mala noticia. Esta muchacha acaba de fallecer. Me pasan a otro vehículo con muchos policías. Me llevan al Palacio de Justicia. Aquí en el Palacio de Justicia empezó mi proceso. Yo nada decía, Dios mío, en qué yo me he metido y ahora qué voy a hacer. Cuando llego allí al Palacio de Justicia, alguien me dice, un policía, tú eres Nicole, me decían Nicole. Me dice, tú eres Nicole. Y yo le dije, no, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Me dijeron que me dijera mi nombre. Y me dice, si yo estaba contigo hace unos días, yo soy hermano de un lado. Y me dice, tú sabes qué, hace cinco minutos, el hermano de esta mujer estaba de servicio. Si tú hubieses llegado cinco minutos antes, aquí te afrancan el alma y se inventan un cuento. Pero hay algo que te está cuidando. Hay algo que a las cinco de la mañana me dicen, quieres te llamar a tu familia. Yo digo, pero a qué familia voy a llamar. Si todos me habían dado la espalda porque era la espiana. Si todos decían que no me conocían. Mi propia familia original, mi familia es el que me tuvo. Y las familias de mi mamá y de mi papá decían que no tenían nada que ver conmigo. Solo una mujer que fue la que me crió, que no me parió, solo me crió y decía que era mi madre. Porque lo que me gusta de la madre es que los hijos son irresponsables, son malcriados. Pero tú puedes ser el delincuente más grande. Tú puedes ser la de bien, el homosexual, el drogadicto más grande. Y si se está hablando mal de en el barrio, ella se va y dice, cuidado, que ese es mi hijo. Cuidado, que ese es un barrio. Cuidado con lo que ustedes dicen, que ese es un barrio. Y yo le veo a una amiga a mí y cuando él llama mi amiga, ella va y le dice a mi mamá, mi mamá tenía una bruja de cabecera. Era un brujo como cosa loca. Y cuando va donde la amistad, le dice, no te puedo atender, vente para la casa y regresa. Llámame cuando tú estés en tu casa. Cuando él va a llegar a mi no se encuentra con mi hermano, que la va a buscar y se se llega y dice, ya no más tarde. Porque mi mamá lo que esperaba era que me llevaban en una casa a casa. Llevaba una vida muy fuerte, me aceleraba. Duraba cinco días en la calle bebiendo. Duraba, me cambiaba en las tiendas, me quitaba las ropas, amanecí en la calle. Me quedaba en los cuernadores, cuando había una nicotera, estaba en la nicotera, me bebía 14 potas de morales en una noche. No había hombre ni mujer que entrara conmigo bebiendo. Todo lo que empezaba a beber conmigo me decían, no, a ti me entiende a más, te quedaste bebiendo solo, yo duraba cinco días pisado bebiendo. Entonces allí cuando mi mamá fue, que le dije, está con él, cuando me vea, me va a matar. Y cuando me llamó, que me la pusiera, me dijo, tranquila, amiga, yo sé que tú no eres capaz de hacerlo así. Yo voy a hacer lo posible, con los pocos que tengo por sacarte de aquí. Ahí me llevaban a estar conmigo. Va a ser el año de mi vida, el 10 meses de mi vida, en la calle. Allí adentro yo pensaba que iba para la casa, para bañar. Y que como la gente dice, tú vas a beber loco, tú vas a estar conmigo, tú vas a estar con todos los pocos, pero ahí adentro mentira. Cuando llegué al día que te dije, a la vez que me le dije, oiga, cómprame una pizza. Y nunca me trae el verde, sacarla, ya se me estaba yendo el problema de la mente. A las tres semanas ya le digo, que esa fila debe empezar. Y cuando me llevan los dedos a las siete de la noche, te digo, agarra y bebe esa pizza que tú tienes ahí. Y me digo, ¿qué es esto? Ustedes saben, esas son las bobas que la gente hace cuando está resacrado. Que no le echan ni pa' a las siete de la noche, que amanece al otro día. Y yo comía comida anantrópica, que son de las cámaras, de aquí, todas esas cosas. Y allá adentro aprendía a comer lo que nunca había comido. Allá adentro me corté el cabello por ahí, me puse bien flaca. Mis amigos, mis padres, que siempre estaban conmigo, me bebían el grono, me usaban la mujer, me usaban la droga, andaban conmigo, me decían, yo voy a todas contigo, ¿a quién te quedaste? Cuando estuve presa, los llamaban y cerraban el teléfono. Porque todo el mundo es bueno pa' beber, pa' gozar, sí, dale pa' ya, nosotros estamos contigo y te hacemos mientras tú tienes la vaca. Ahora, cuando tú estás en un hospital, o cuando estás en la casa, todos dicen, yo no la conozco, yo no sé quién es ella. Porque la gente decía, no la conocemos, esa es una asesina, ella no andaba conmigo. Y a mis amigos le decían, pero no te vas con ella, yo confío en semanas, es mentira, yo no la conozco. Y ahí solo te quedan dos personas, Jesús y mamá. Después, todos los semanas. Y a los 10 meses de estar allí, me llevaban a juicio. Cuando estoy a juicio a fondo, me dicen, en el próximo juicio, te vamos a hacer, decía, a 30 años, 30 millones de pesos de indemnización. ¿Quién llega a la calle maldiciendo a Dios, maldiciendo al diablo, maldiciendo a todo el mundo? Mi mamá en esos días pagaba un grupo en agua, que había que llegar un día antes, caminaba un cacajo como a las 3 de la mañana, y a las 12 aparecía el grupo a atender. Y cuando él agarra y se para el monaco, y empieza a meñear el agua, y le dice a mi mamá, ¿pero tú qué estás viendo? Y le dice, tranquila. Y sigue meñando el agua, y le dice, pero dígame qué es lo que está viendo, espérense que esto está jajado. Y sigue meñando el agua, y le dice, pero dígame, y se le va a pedir que se pare tranquila, que está con esta cosa tan rara. Y mi mamá le dice, mire, no me le lleve un pregado, no me le lleve una oración, me dice, pero ¿por qué? Si he gastado tanto dinero. Y le digo, mira, lo que pasa es que tu hija no la saca del grupo, no la saca ni los grupos de ti. Tu hija tiene que llevarla a la Biblia, porque cuando ella salga de la cárcel, va a salir toda la nación, a parte de que Cristo cambia, de que Cristo muerta, de que Cristo transforma, de que Cristo saca de la cárcel, de que Cristo libera el homosocialismo, de mi amigo, de toda y de todo pecado. Amén. 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 Y entonces estamos pastoreando en Jaén, el antiguo de Jaén, pastora iglesia de Dios, el grupo de mi esposo Sergio López Solimán, tenemos dos niños preciosos que están libertando muchísima alegría, muchísimos homosexuales. Dios puso este hombre también a mi lado cuando yo lo vi predicando en el 2014 y yo quería hablar de lo que había dentro de mí, quería hablar de lo que Dios había hecho conmigo y a veces me sentía tan feliz y la gente me decía yo no entiendo por qué tú recuerdas tanto tu pasado y a veces tú tienes que hacer memoria de dónde Dios te sacó para no juzgar a nadie, porque cuando este hombre iba en aquel campamento yo recuerdo que hubieron mucha gente que empezaron a criticar y será verdad que Dios lo cambió y será verdad que eso paro y que Dios lo descubrió y yo en medio de ellos y yo callaba y Dios me decía acuérdate linda que yo te saqué de ahí a ti también, así que mucho cuidado con la vida y yo le digo que tienes que testificar y le dije si tú quieres que yo testifique, sácame de este campo estaba en Río San Juan donde vive en Radamés y le dije sácame de este campo porque este campo no va a aguantar lo que tú tienes conmigo, no va a aguantar esta palabra porque la gente va a criticarte, la gente va a tardarte, tú tienes que llevarme a un lugar donde la gente tenga una mente más amplia y a los dos meses me dejó el traslado arrancamos bajana cuando estamos en el pastor Millán y me dice Juliana te necesito en el congreso para que testifique, le pedí permiso a mi esposo ¿tú crees que es el tiempo de que yo abra y me diga vete? ese es tu vida, cuando voy a testifico Roberto Richardson me está grabando yo le había dicho a Dios un año antes algún día podré yo salir por esas cámaras de la que va viendo donde salen esa gente pagando en el Evangelio de San Pedro porque Dios me decía que yo tenía un ministerio Dios me decía que es mía, que algo poderoso es decir, ¿cómo es que se va a cumplir? y cuando este hombre me estaba grabando proveedos, mi hermano, que lo amo mucho y Dios le decía a él, quiero que le grabes el testimonio completo y cuando salimos de ahí, él lo publicó en su página de cámara de lanzamiento, YouTube y cuando a la semana yo me ponía a hacer 24 horas de ayuno, yo no entendía al otro día mi teléfono reventaba de llamar y todo el mundo me decía y esa lesbiana que está ahí y que testificando eres tú y gente me llamaba y me decía, fue que te pusiste loca bórre ese video ahora mismo que nadie puede saber que tú eras lesbiana y yo le decía, lo siento y eso está hecho, ya todo el mundo sabe lo que pasó conmigo ahora vamos a tirar para adelante al principio la gente no entendía lo que él está haciendo pero hoy muchos de esos me llaman y me dicen estoy orando fervientemente para que yo te sigo santo porque al principio la gente no entiende lo que va a pasar contigo porque aún es oscuro pero cuando Dios empieza a abrir los caminos y empiezan a ver la bendición de lo que usted está haciendo la gente empieza a rendirse al trabajo de Dios en tu vida Amén el trabajo que nosotros estamos haciendo a veces somos perseguidos pero después que yo conocí a Jesús y yo le dije a usted que yo fui entrenada por una loca que le decía, que a veces nada que esa mujer es una loca y cuando esa mujer me predicó yo le dije a mi madre espiritual, le dije a mi madre espiritual, le dije a mi madre espiritual esa mujer me cante y la gloria a Dios esa es la primera 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 que me salió a trabajar en mi vientre y me dijo, Dios va a hacer cosas grandes y ya vamos a terminar dentro de los amigos de los padres pies entonces estoy clamando y que es para la iglesia que pasa por aquí de mi hija por donde dio le agargo el micrófono y sape y quiero decirle a usted a mi ola se sucia si usted esta aquí es porque Dios le ha dado la oportunidad Cristo tiene el producto lo que nosotros nos hemos ofrecido es seguir haciendo nosotros Es en el Seibo, el día 25 Nuestra preocupación es en el Seibo Andrés de la Nicoteca Hablando del Seibo Que ahora es un tabernáculo Que el pastor ese que estaba cantando El pastor ese príncipe que está ahí Estaremos con el Equisito de Julio Ya, el sábado del Equisito Samuel, Marta, la gente está ahí Que lo vamos a hacer para nosotros El Equisito El sábado del Equisito Se fue Pero yo quiero a ustedes decir ya dos veces Esta iglesia viene a su puerta Cuando el Ejército hace todo Siempre lo que digo, pero cuando lo decimos Siempre está ahí En el Equisito de la misión Le digo no hay problema con los esos Yo quiero decir que Dios Yo quiero decir que Dios Que Dios ya no nos va a dar por ti Yo no quiero que nadie se muera de la iglesia Por favor, no se vayan Yo quiero siempre ser que Dios Yo quiero decir que Dios ya no nos va a dar por más vidas Siento que tienes el fuego Orando por la sangre Nos vamos por la pasión Sienten esos ojos, por favor Yo quiero decir que Dios ya no nos va a dar por favor Señor, usted se recordó la cadena usted se recordó la cadena de este down Los de los hombres Lo que me me impresiona de un evento es todo Que nada me dozen decían sí a Cristo no nos hagan un cuidado pero eres quien me hagan un momento para mi este mejor momento porque si es algo quiero decirte amigo que te escuchas de granazo para ti tu quieres vivir su nombre y tu vida Dios me ama Dios prepara una mesa para que pueda entrar que me siente la noche me escapa por tu vida con realidad grito de salado vamos a utilizar aleluya estime de estime de estime tu gloria mi oh tu gloria oh tu gloria estime de estime de estime de estime tu gloria mi oh tu gloria oh tu gloria estime de 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 tu no sabes que eres un gobierno de la ciudad de la tierra y donde te llamamos a la persona que era de su Cristo pasa a la vaca que no la torre pero la nueva hora de que no se pase Cristo te da y pasa a la paz para que o de la comida o de la señora pues aquí es el Cristo que te llama Jesús que ven Cristo en su nombre es potencial Dios quiere levantar con un interior poderoso de República Dominicana y en la que Dios es la que Dios me lo pongo en corrida a la ley en el morio me lo pongo en la cara para el momento de Dios en Jesús así como Dios lo hizo con Juliana así como Dios hizo conmigo y él se contigo con el fin de Cristo porque Dios te envió aquí hacerte un beso para que el pan tu vida para que la tarea se proponga Jesús fija que es Jesús vamos todos los que me amamos aquí gracias gracias Jesús 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!